Bueno, Víster, cuéntanos cómo ha ido la semana, cómo se prepara este próximo encuentro ante el dos méritos fuera de casa. Bueno, creo que bien. Hemos completado una buena semana de trabajo, una semana en la que hemos entrenado con normalidad, una semana en la que se ha ido incorporando progresivamente gente que estaba tocada, como el caso de Dani, que ha completado prácticamente la semana como uno más de la plantilla, donde Adilson va mejorando, la verdad que a un ritmo bastante acelerado, ya prácticamente está para entrar con el grupo, posiblemente la semana que viene lo introduzcamos. Y bueno, una semana creo de trabajo, de intensidad, de preparación, de sabedores de la dificultad que nos va a poner el domenito el domingo. Ya nos lo puso aquí en el primer partido de liga y sabiendo que, bueno, ante nosotros tenemos uno de los partidos más complicados probablemente de la segunda vuelta. Era lo que venís un poco insistiendo durante tanto la comparecencia posterior al último encuentro, como en esta, uno de los encuentros quizás señalados en el calendario y luego el verde se quitará o se dará la razón, pero a priori es uno de los más difíciles que quedan. Sí, es un buen rival con el que nos enfrentamos, un equipo que conserva una estructura del año pasado, un equipo que tiene su propia identidad, un equipo que funciona muy bien colectivamente. Creo que el hecho de que sea un derbi le da un aliciente más al partido. Creo, por otra parte, que es un equipo que funciona muy bien en determinadas fases de juego que es reconocible. Probablemente es el equipo que en acción a balón parado ofensivo funciona a mejor nivel de esta subcategoría de nuestro grupo, quiero decir. Tiene un repertorio muy grande de acción a balón parado y son ellos bastante fuertes porque se trabaja bastante bien. Y luego un equipo, eso, sobre todo, muy vertical y, por otra parte, con calidad, con jugadores por dentro como Artiles, como Ramírez, o como el propio Agudo, que es capaz de darles continuidad y a la vez sea vertical. Creo que es un rival difícil y un rival que no nos va a regalar nada, somos conscientes, ya nos lo hizo aquí en la primera semana y nos va a poner seguramente las cosas difíciles el domingo. Bueno, a lo mejor en otras ocasiones entra quien entra en el once rinde. Eso es para ti un bendito problema, ¿no?, en estos partidos. Sí, es evidente que la gente que está entrando desde el banquillo, ya lo vimos el domingo, está funcionando a buen nivel, lo está elevando el nivel en las segundas partes. Creo que al final es un reflejo de cómo funcionamos a nivel interno, con un respeto máximo al trabajo en el día a día, un respeto interno entre los propios compañeros, un respeto interno al trabajo, porque sabemos que eso al final es lo que nos va a dar los resultados. Y, por otra parte, un respeto externo, en este caso, que afecta fundamentalmente a los rivales. Somos un equipo de segunda B, somos muy conscientes de eso y yo creo que sí hay que identificar algo a nuestro equipo en el trabajo del día a día, en la humildad que hay a nivel interno. Cuando hablamos de humildad, muchas veces las desvinculamos de su esencia, hay que recordar que humildad viene de humus, que significa esencia, y de ponerse el papel del alumno. Y yo creo que nosotros somos conscientes de que ha pasado una pequeña parte de la liga, pero somos conscientes de que al final es el trabajo y lo que se hace en el verde. Lo que, como decía hoy nuestro analista Josh, lo que pasa en el verde, lo que pasa en la jaula, es lo más importante. Así que acentraron eso, acentraron el trabajo, sabiendo que tenemos delante un rival complejo, vuelvo a repetir, de los más complejos que tenemos por delante durante el año, y sabiendo que va a ser un partido muy complicado del domingo. ¿Podría existir el riesgo por la ventaja que ya tiene el equipo en la clasificación, que se conviene un poquito de confianza en el vestuario, pero se ha demostrado que el equipo está enchufado y que esa confianza no existe, o sea, que siguen muy metidos en cada partido? Sí, yo lo repetí más de una vez, vivimos en presente, y tenemos que ser conscientes de eso. Lo que nos ha hecho estar donde estamos y tener los números que tenemos, no es otra cosa que el trabajo, y en ese sentido hay que poner el foco ahí. Y esta semana hay que olvidarse de todo lo demás, porque no sirve, eso no sirve, y eso no gana un partido el domingo, lo que gana el partido el domingo es que estudie bien al rival, es que seas capaz de atacar sus puntos débiles, es que por otra parte trabajes bien durante la semana y adaptarte bien a las circunstancias, al contexto que en este caso, vuelvo a repetir, es complejo, y yo creo que hemos trabajado en esa línea bastante bien, y lo más importante es lo que pasa en el verde y hay que centrarse en eso. Hablamos antes de las dificultades del rival, ya en la ida, el partido estuvo muy condicionado por problemas del tema de coronavirus en el equipo contrario y tal, y aún así fue un partido muy duro de gestionar y lo sacaste ya delante, pero fue muy difícil encargarlo. Sí, también era la semana en la que yo llegaba, en la que ellos tienen que adaptarse a mí, ellos por otra parte vinieron de una situación complicada, ya lo destacamos aquí en la rueda de prensa posterior al partido, que tiene mucho mérito de lo que hicieron. Bueno, yo creo que ya hemos rodado los dos equipos, creo que ya se ven la identidad de ambos equipos, y bueno, delante tenemos un partido en este caso que no tiene nada que ver con el partido de la primera vuelta, pues por todas esas circunstancias, por una parte, como comentaba, las dificultades que tenía el rival, y por otra parte, evidentemente, las dificultades que teníamos también nosotros, porque yo acabo de estar aquí, y en una semana hay que condensar todo el trabajo. Así que, bueno, los dos equipos están siendo sólidos, los dos equipos se están montando como candidato a conseguir puestos clasificatorios importantes, y creo que eso es algo bonito y vamos a tener un buen duelo el domingo. Normalmente hablas que las notas las das en junio, o se dan en junio, en mayo, pero bueno, teniendo en cuenta que es el primer rival contra el que te intentaste, ahora llegas a esa primera vuelta, por así decirlo, a ese tramo de campeonato, ¿cómo valoras, qué balance haces del equipo y en qué crees que ha evolucionado más? ¿Qué resaltaría de eso? Bueno, es evidente que desde que llegamos aquí hasta ahora, sobre todo en la idea que teníamos de juego, la hemos evolucionado, pero que veamos un equipo que sabe adaptarse a los contextos, un equipo que fundamentalmente es intenso, un equipo que se centra mucho en el trabajo, y un equipo, vuelvo a repetir, que aparte del trabajo del día a día, respeta mucho a los rivales y se manejan diferentes registros. En este sentido, yo siempre digo que la mejor opción está siempre por llegar, que la mejor oportunidad está por llegar, en este sentido, soy inconformista y creo que el equipo todavía tiene que mejorar en registros para utilizar todo lo que pasa, crecer y llegar en el desarrollo de la competición a construir todavía un equipo más sólido, sin olvidar que al final nuestro futuro depende del presente y el presente esta semana se llama don Benito. Además de la actitud del don Benito, fue en su casa, que es donde está sacando su mayoría de réditos, porque solo ha tenido una derrota y su victoria la ha cosechado allí, ¿no? Sí, por eso decía, que ellos se adaptan muy bien a su contexto, obviamente. Cuando jugamos en casa, cada equipo se adapta mejor, porque es mucho mejor conocedor de su cancha y en este sentido, vuelvo a repetir, es un equipo que está siendo muy regular, pero también lo está siendo fuera, es verdad que tuvo ahí un pinchazo, pero yo creo que en comportamiento, yo lo estuve viendo el día de Mérida, lo he visto en directo varias veces y vuelvo a repetir, que es un equipo que a mí personalmente me gusta, que es intenso y que sabe lo que hace y lo hace bien. Al final todos los rivales son peligrosos, pero teniendo en cuenta la clasificación, el formato de campeonato que hay ahora mismo, equipos que están a lo mejor cerca del ECE, a la vez tan cerca de poder estar metidos ahí en la pelea por el ascenso, al final se convierte en la conclusión de que todos los rivales son potencialmente peligrosos. Sí, yo llevo entrenando, no sé si ha ocho años en segunda división B y sé de la dificultad que tienen todos los rivales y todos los partidos, y en este sentido ningún rival te va a regalar nada y hay que recordar que somos un equipo de segunda división B hasta que acabe el curso, así que hay que centrarse en el trabajo y vuelvo a repetir. Yo todavía no veo o no percibo un partido que hayamos ganado fácil, ni aquí ni fuera, a pesar de que la semana pasada ganamos 4-0, hasta que no hicimos el 2-0, el partido estuvo achuchado y ellos tuvieron dos cienes de área y nos ponen en complicaciones. Y evidentemente, vuelvo a repetir, no esperamos un partido fácil y también somos conscientes de eso y hemos trabajado para eso durante la semana. En cuanto al capítulo de Baja, ¿cómo tiene el equipo? Recuperamos, como te digo, a Dani Fernández, que tuvo una pequeña molestia, por eso lo sustituimos al descanso, y está Adi que está terminando de recuperarse y, si no me equivoco, creo que no tenemos ninguna acumulación, ningún sancionado por acumulación de tarjetas. Tenemos alguno con cuatro, pero con cinco creo que nadie. Así que, en principio, toda la plantilla disponible, a excepción de Adi, que, bueno, posiblemente la semana que viene se incorporará. No sé si, Víster, estás teniendo un poco de mercado de fichajes, teniendo en cuenta que ha salido un jugador y, de momento, no ha llegado ninguno. También, a nivel de trabajo en los entrenamientos, un poco, no sé si modifica, trastoca algo, está ahí pendiente del mercado. No, en principio, como te digo, la cantera nos está ayudando. Aquí hay que resalzar el trabajo de los chicos que suben a entrenar con nosotros. Ramírez lleva ya esta tercera semana completa con nosotros, solo entrena con nosotros. Miguel pasa algo parecido, también está entrenando con nosotros y solamente disputa los partidos con el División de Honor y son ellos los que ahora nos están ayudando. Mientras tanto, somos muy exhaustivos con el trabajo diario, somos muy herméticos en el tema de que el grupo sea una burbuja y, en ese sentido, vuelvo a repetir, es algo que hace que haya poco movimiento de un equipo a otro. La pregunta exactamente que me decía era que… Sí, permanece y estáis atentos al mercado. Ah, no, sí, eso, te decía, ahora sí, ahora sí engancho. Te decía que, por una parte, estamos cuidando la cantera, creo que es un elemento importante, el tema de Miguel Ramírez, aparte de lo que ya ha salido de Clemente. Y, por otra parte, evidentemente, estamos pendientes del mercado de fichajes. El director deportivo está permanentemente en ello, estamos valorando perfiles, estamos valorando posibles incorporaciones. Es algo que no se ve fuera, pero donde se trabaja mucho a nivel interno, sobre todo esta última semana, y, bueno, seguramente la próxima semana, pues habrá alguna incorporación para sustituir a Barri. Lo que tenemos claro es que el equipo no va a perder potencial, no queremos que pierda potencial. Y viene un compañero a sustituir en una posición parecida a lo que no puede dar él, que ya sabemos que vuelve en el mes de junio. Y, por otra parte, bueno, valorando otra alternativa, evidentemente, que va a depender un poco de los movimientos que pueda haber esta última semana.